Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Bendecimos al Señor que nos da la oportunidad de estar con ustedes a través de este medio. Dios usa los medios para llegar a nosotros en este tiempo, para cumplir ese propósito santísimo de edificarnos a través de la palabra. Me siento muy feliz de ser un instrumento de Dios, un canal de bendición para tu vida. Y levanto mi diestra y te bendigo en el nombre de Jesús. Y bendigo tu casa, bendigo tus hijos, bendigo tu entrada, bendigo tu salida. Y oro al Dios del Cielo que en este momento la gloria de Dios descienda sobre tu vida y que Dios ilumine los ojos de tu entendimiento y prepare tu corazón para que la semilla de la palabra, sembrada en tu interior, pueda dar fruto para vida eterna. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Mis amados, la porción bíblica de estudio en este día se encuentra en el libro de jueces, capítulo 6, libro de jueces, capítulo 6, comenzando con el verso 1, leemos Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel. Por causa de los Madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los Madianitas y Amalecitas y los hijos del Oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, ellos y sus camellos. Eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madian. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales se eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los Madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le dijo, ah Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los Madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los Madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, ah Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los Madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que se haya dado gracia delante de ti. Me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un hefa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Jehová le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara pero Jehová le dijo, pásate, no tengas temor, no morirás y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom el cual permanece hasta hoy en ofra de los aviareceritas que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Bien, mis amados, en el tema anterior estudiamos este pasaje de la escritura pero no terminamos y el Señor hoy nos va a seguir bendiciendo con este mensaje que comenzó esta es la segunda parte de este mensaje voy a hacer un resumen de lo que dijimos la vez pasada y ahora vamos a continuar aquí la lectura de este capítulo comienza diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová y el Señor los entregó debajo del yugo de los marianitas la vez pasada les hablé que Dios tenía un pacto con Israel como nación que Dios se reveló a Israel en Egipto que sacó a Israel de Egipto con brazos poderosos que allí Israel como nación conoció a Dios y que allí comenzó la relación de Israel con Dios no tanto de Dios con Israel sino de Israel con Dios ya que el Señor conocía a Israel pero Israel no conocía a Dios Israel, Dios se reveló a los padres Abraham, Isaac y Jacob y estuvo pastoreando a Israel a través de los padres cuidando a esa nación que había elegido entre las naciones la redimió en Egipto la sacó con brazos poderosos y el propósito de Dios como lo expresó en aquella ocasión era que Israel fuese un reino de sacerdotes y de gente santa así le dijo el faraón deja ir a mi pueblo para que me sirva para que me haga sacrificios y me celebre fiestas Israel es mi primogénito y Dios lo reclamó como suyo les hablé de que Dios es un Dios de elección él eligió a toda la humanidad en Adán pero después que Adán pecó el propósito de Dios fue realizar su propósito a través de la elección eligió a Abel cuando desapareció Abel eligió a Zed y con Zed comenzaron 10 generaciones que eran de Dios hasta Noé el séptimo fue ¿quién? Enoch y se lo llevó Dios después pasaron 10 generaciones desde Noé hasta Abraham Dios eligió de los 3 hijos de Noé a Zem y de Zem nació Abraham y de Abraham nació Jesús y por Jesús estamos tú y yo aquí por la simiente de Abraham porque Dios dijo serán benditas en ti todas las familias de la tía Dios eligió a Israel no para rechazar a las demás naciones sino revelarse a las naciones a través de Israel Dios santificó a Israel como pueblo suyo y de los hijos de Israel eligió de las 12 tribus eligió a la tribu de Levi y de la tribu de Levi santificó a la casa de Aarón Dios es un Dios de elección cuando Dios santifica algo para él Dios es celoso ¿qué yo dije? cuando Dios santifica algo para él eso es sagrado y Dios es celoso es una ley espiritual fíjense que el celo de Dios con lo que Él ha santificado es distinto al celo que tiene por el resto de los que no son elegidos no porque Dios no ama a los demás sino que todo es de Él pero de lo que es de Él Él santifica para su uso para su propósito todas las naciones son de Dios Él es el Dios de las naciones de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en Él habitan pero de todas las naciones eligió una nación y de esa nación eligió una tribu y de esa tribu eligió una familia y de todo el dinero eligió el diezmo y de todo el dinero eligió las ofrendas por eso es celoso con los diezmos y las ofrendas es celoso con los ministros cuando Dios eligió a la familia de Aarón Él eligió a los levitas y dice que con una ofrenda todo el pueblo santificó a los levitas y los levitas eran de Dios y Dios celaba a los levitas luego de la misma manera de Leví salió Aarón y de Aarón salió el sacerdocio Dios santificó a los sacerdotes y celó siempre a los sacerdotes por eso era muy severo con los sacerdotes como en el caso de la casa de Elí cuando los sacerdotes prostituyeron la ofrenda Jehová fue muy severo con esa casa ¿por qué? porque Jehová cela lo que santifica diga Jehová cela lo que santifica es una verdad que está por toda la Biblia ¿por qué Dios fue tan severo con Acán en Jericó? porque Dios dijo Dios determinó que Jericó que era la primera ciudad de Canaán fuese de él por ser primicia pero como Canaán era maldita Dios dijo yo voy a destruir es mía pero yo la quiero para destruirla pero es mía no toque nada de lo que nada de lo que hay en esa ciudad no toque nada es mío yo santifico a Jericó para mí aunque yo tengo un propósito de destruir pero es mío Jericó no toque nada y Acán codició aquel manto y Dios destruyó a Acán y a su casa aún con lo que es maldito si es santificado a Jehová cuidado por eso la Biblia dice no te precipites a hacer un voto a Jehová porque si lo hiciste lo tienes que cumplir porque ya santificaste algo para Dios hoy se juega con el nombre de Dios porque el hombre occidental ha caído en un estado espiritual de decadencia y no distingue entre lo bueno y lo malo y está ciego por eso hoy no se respeta a Dios especialmente en Occidente pero estamos aquí predicando la palabra justamente para que aprendamos a respetar lo que es de Dios porque Dios era tan celoso con el séptimo día porque Dios santificó el séptimo día para él porque Dios era tan celoso con las fiestas con Israel miren cuando Dios siempre sale a hablar ustedes no guardaron mis fiestas y miren ustedes algo tan extraordinario que Dios revela en la palabra saben ustedes porque en Babilonia Judá duró 70 años lo dice Jeremías dice porque ustedes por 70 fiestas o sea 70 años por 70 años no le dieron reposo a la tierra saben ustedes que cada 6, 7 años había que reposar uno y como no lo hicieron dice entonces pues yo te yo te voy a sacar de acá para que mi tierra repose el tiempo que tú no le diste reposo porque yo santifico este tiempo para mí hermanos hay una gran verdad acá atienda todo lo que es santificado Dios lo cela porque Dios celó tanto a Israel yo veo yo me doy cuenta que los egipcios hacían y deshacían y a Dios no le importaban los egipcios se alimentaban a través de sistemas peleaban ganaban batallas se enseñoreaban de los pueblos hacían y deshacían como que estaban como ajenos a la vida de Dios como que a Dios no le importaba los asirios los de Babilonia los persas los griegos los romanos todos los imperios vivían hacían y deshacían a Israel solamente le iba bien cuando estaba bien con Dios miren Israel pasó por la mano por la mano de todos los imperios todos los imperios antiguos subyugaron a Israel sin excepción pero coincidía que en el tiempo que los pueblos se enseñoreaban de Israel Israel no era fiel a Dios pero las pocas veces que Israel fue fiel a Dios en ese tiempo los imperios no pudieron hacer nada con Israel por ejemplo en el tiempo de David no pudieron hacer nada en el tiempo de Josías no pudieron los imperios hacer nada ahí estaban Egipto y Asiria peleando y Josías fracasó porque porque se fue a pelear una guerra que no era la de él por eso murió en una batalla pero hasta le dijo el rey de Egipto yo no vengo contra ti tú tranquilo yo no vengo contra ti yo vengo a pelear con otra nación no contigo en tiempos de sequías los asirios habían acabado con todo el mundo pero y rodearon a Jerusalén y con altanería y arrogancia desafiaron al mismo Dios y Dios dijo no van a entrar en esta ciudad 180 mil soldados rodeando esa pequeña ciudad y no entraron saben ustedes como dice Sennacherib en su diario en el diario de él rodeé a Ezequías en Jerusalén como un pájaro o sea lo encarcelé como un pájaro pero no dice que tomó Jerusalén porque no la tomó fue la única ciudad que no pudo tomar porque Dios peleó porque Ezequías se humilló los imperios vencían a Israel solo cuando Israel estaba mal con Dios pero como casi siempre estaba mal con Dios pues siempre parecían los enemigos que es lo que nos pasa a nosotros tenemos la vida del espíritu no la vivimos y vivimos con los altos y los bajos los altos y los bajos los altos y los bajos y que es lo que nos pasa que no tenemos la capacidad para vivir en el espíritu pero si lográramos vivir siempre en el espíritu Satanás estuviera haciendo fila en desempleo se lo aseguro para los que no saben de las naciones desempleo aquí cuando alguien pide el trabajo va a un departamento llamado desempleo para que le den una compensación por su trabajo por el tiempo que dura sin trabajo por un tiempo determinado pues el diablo tiene mucho trabajo porque no tenemos capacidad para vivir la vida de Dios en el espíritu pero por eso estamos aquí aprendiendo amén voy a decir algo que yo me he dado cuenta también aunque esto es aplicable generalmente a todos los cristianos Dios siempre se lo a Israel siempre se lo a Israel por Israel Dios se lo a Israel diciendo fuiste santificado para mí me perteneces es un privilegio una honra una bienaventuranza pertenecer a Dios pero eso implica el pueblo más bendecido de la tierra es Israel pero ningún pueblo ha derramado tantas lágrimas como Israel porque lo que es santificado para Dios debe ser solo para Dios así que el día que usted creyó y aceptó a Cristo como Salvador usted fue santificado para Dios ese día usted le pertenece a Dios eso implica la gloria para usted por un compromiso Dios lo va a celar usted no será ni suyo ni de nadie solo de Dios amén Dios no solamente peleará contra todo aquel que se quiera enseñorear de usted sino que peleará con usted mismo si usted le quiere quitar a Dios lo que fue santificado para Dios en este caso su vida que fue redimida por la sangre de Jesús amén y eso es una realidad Dios va a pelear va a pelear con el esposo si se quiere enseñorear de la esposa que le pertenece al Señor y viceversa también porque Dios es Dios celoso y ese celo no es un celo enfermizo es una ley espiritual porque de la misma manera se entrega a Dios a su pueblo Dios es nuestro está en nuestro favor lo podemos celar porque Dios siempre será fiel aunque seamos infieles Él permanece fiel es un asunto de lealtad y de pacto como en el matrimonio usted le puede demandar a Dios lo mismo usted me pertenece usted mi esposo usted mi Dios y dice Dios aquí estoy cuando ha sido infiel aquí estoy demándame 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 Dios no Dios no se ofende si usted lo cela todo lo contrario se pone bien mira como me cela gloria a Dios mira que celoso es mira que celoso es con mi nombre mira porque Dios porque Dios le atribuyó justicia a fines porque celó a Jehová y su celo le fue contado por justicia el celo de Jehová me consume decía Jesús el celo de su casa me consume el que el que ama a Dios lo cela lo cela lo cela usted tiene usted tiene que entender ese tipo de relación yo me he dado cuenta de algo aplicando aplicando en este tiempo aplicando ojalá yo pueda decir con palabras que se puedan entender esto porque Dios me lo revela todos los días viajando a las naciones y es lo siguiente todas las iglesias son de Dios pero no todas viven para Dios que yo dije todas las iglesias son de Dios pero no todas viven para Dios fueron santificadas para Dios pero viven para otros otros asuntos a veces es la visión del ministro que llama mi visión cuál es tu visión tener la iglesia más grande de la ciudad por ejemplo dicen muchos ministros cuál es tu visión ser un apóstol internacional interplanetario cuál es tu visión bueno yo mi visión es hacer tal cosa cualquier cosa que sea y ese es el ministerio de esa iglesia y trabaja en pos de eso y todo recurso y esfuerzo se dedica solamente a esa visión de ese hombre pero visión celestial es cuando Dios aparece a un ministro a una iglesia y le revela lo que quiere que haga así como apareció a Moisés y le dijo yo quiero que tú saques a Israel de Egipto así como apareció a Saulo camino a Damasco y le dijo quiero que vayas a los reyes de la tierra y a los hijos de Israel y a las naciones eso es visión celestial cuando Dios aparece a alguien y le revela una asignación en su propósito eterno si Dios te apareció visión celestial si la ideaste tú o la imitaste de otro no es visión celestial entonces yo me he dado cuenta que cuando una iglesia se decide por Dios como esta iglesia y dice vamos a ser solo de Dios todo esfuerzo Dios nos ha dicho que todo esfuerzo todo recurso en el culto en la oración en el servicio en la predicación en la coinonía en todas las relaciones y funciones vamos a honrar a Dios es en nuestra visión porque somos de Dios y eso se llama la vida del reino vivir aquí como se vive en el cielo porque Dios Cristo vino del cielo atraemos a la vida de Dios por eso oramos venga a tu reino y hágase todo aquí como se hace allá porque de allá enviaste al hijo para darnos la vida de allá para que lo de allá venga lo de aquí y lo de aquí sea como lo de allá cuando una iglesia dice voy a vivir así que se prepare porque Jehová lo hace dar las iglesias que andan independientemente que andan como basti que tienen un banquete aparte usando los recursos del rey pero con un banquete aparte una fiesta aparte y se le niegan al rey cuando el rey la llama esas iglesias mis hermanos prosperan como decía el salmista porque al impío todo le sale bien siembra y cosecha cien por uno hace un negocio engañando y le sale bien manipula y le sale bien rejuega y le sale bien y yo me paso orando y me la cuaja no me salen bien esa era la batalla que tenían los justos en aquellos días que aún muchos en el nombre de Dios engañaban manipulaban rejugaban y todo le sale bien y yo me paso orando llorando delante de Dios y las cosas a mí no me salen bien y usted dice ¿por qué? es que aquella gente se le da el fruto de su trabajo el fruto de su esfuerzo el fruto de su inteligencia el resultado de su engaño pero a nosotros solamente nos sale bien cuando Dios quiere que nos salga bien porque somos de Dios esto yo se lo decía algunas personas que comenzaron a relacionarse conmigo en el ministerio está exagerando te estaba viendo medio místico cuando sean unos años pasando caminando conmigo dicen solamente en el amanecer de la esperanza pasa eso porque nos pasamos 10 años orando para que Dios abra esa puerta y no la abre para los demás está abierta pero a nosotros está cerrada pero cuando pasan 10 años que Dios logra lo que quiere con nosotros como hacía con Israel la puerta se abre pero en el tiempo de Dios cuando agradamos a Dios cuando Dios está contento con nosotros porque por ese mismo tipo de relación usted predica prosperidad y le sale predica engaño y le sale rejuega y le sale es diestro y le sale es buen administrador y le sale hace lo que quiere y le sale porque usted está como los egipcios como a mí no me importa usted porque usted decidió ya vivir para usted pero usted usted decidió vivir para mí usted me pertenece usted está santificado para mí entonces yo estoy santificado para usted entremos en esa relación como le dijo Abraham por cuanto no me rehusaste a tu único y ya yo sé que tú me amas más que a tu hijo ahora sí te voy a bendecir y entremos en la relación de totalidad porque cuánto tengo yo de Dios la medida que yo me entregue a Dios el que se entrega 50% tiene 50% de Dios el que se entrega de 75% tiene 75% pero el que le da a Dios todo dice yo soy tuyo dice Dios yo también soy tuyo vamos a entrar en totalidad así que tú decides qué camino tú sigues si tú sigues el camino de tu inteligencia de tu destreza de tu experiencia de tu manipulación de tu rejuego te va a salir más rápido eso le pasó a una hermana que se convirtió de la brujería y vino el Señor y a los 3 o 4 años se volvió a la brujería de nuevo y alguien preguntó ¿y por qué te fuiste a la brujería de nuevo? dice porque el Señor no me canso de orarle y no me contesta y yo voy a los brujos y el demonio me contesta de una vez eso fue verdad no estoy bromeando es verdad que los demonios contestan de una vez porque los demonios contestan para engañarte contestan para porque para usar el poder para matar usan el poder para matar la sabiduría se comete en astucia para engañar y el diablo eso es lo que te quiere tener te quiere tener te quiere tener creyendo en él te quiere tener sujeto sujeto a él te quiere tener embelezado te quiere tener encantado con encantamiento y usa el poder y la astucia para engañar y engañarte pero Dios no es así Dios no es así Dios no es así cuando usted es Dios solamente lo de Dios le funciona nada más lo de Dios y solamente cuando Dios se te ha agradado con usted y quiere hacer algo con usted y llega el tiempo para hacerlo porque tiene un propósito Dios lo hace eso es bueno entenderlo pueblo echele mano a eso los pastores que me están escuchando echele mano el reino de Dios no funciona con mezclas a Dios no le gustan las mezclas él dijo que no hare un buey con un as no le gusta que mezcle la tela si el lino o la seda no gusta Dios no quiere Dios no quiere mezcla o somos de Dios o no somos de Dios el mundo con Cristo no funciona amén eso le pasó a los gálatas o gálatas insensatos no mezclen fe con obras no funciona es fe solamente es salvación sin las obras del hombre solo por fe solo por gracia solo por Cristo sin las obras del hombre esa es la salvación se la mezclamos ya se daña como pasó a los gálatas se pervierte el evangelio cuando se le pone una pizca de algo humano así que todo pastor tiene que tomar una decisión y es mi iglesia va a seguir a Dios solo a Dios y nada más que a Dios no voy a seguir las costumbres de los pueblos ni voy a mezclar lo de Dios la fe de Dios con la astucia o la pericia o la inteligencia del hombre porque lo dijo Pablo Pablo dice que cuando el mensaje del evangelio el mensaje de la cruz se mezcla con sabiduría humana se vuelve vano y vano significa ineficaz sin resultado el mensaje de la cruz solamente funciona cuando se vive de acuerdo a lo que Dios reveló no hay otra manera y eso es bueno por eso por eso aquí le estaba yendo mal a Israel fíjense que que aquí Dios no cerró el cielo como prometió no cerró el cielo había fruto había fruto pero permitió que los madianitas los enemigos se apoderaran del fruto y peor por maldad porque si fuera que se llevaran el fruto para ellos para comérselo diría bueno por lo menos se lo llevan para alimentarse ellos pero no era para simplemente empobrecer a Israel ¿cuál era la palabra? cuando Israel no obedecía a Dios era Dios que empobrecía a Israel pero ahora está ahora está Dios permitiendo que los enemigos empobreciesen a Israel y miren ustedes el vocabulario de Gedeón el vocabulario de Gedeón nos dice mucho a nosotros ah tres veces dice ah Señor Jehová ay nuestros padres nos hablaban ay tanto que nos han predicado acerca de ese Dios ay dice que lo sacó de Egipto ay dice que hizo muchos milagros ay pero parece que está dormido ay parece que se murió ay parece que se le cortó el brazo ay parece que se olvidó de nosotros a los padres a los padres él les funcionó pero a nosotros no que pasa con ese Dios y Dios mandó a un varón y dijo el mensaje no pero si yo sigo siendo el mismo Dios ustedes fue que se olvidaron de mí yo no me he olvidado de ustedes cuando algo esté mal no le atribuyas maldad ni descuido ni infidelidad al santo de Israel él no te sacó de Egipto para matarte en el desierto él te sacó en Egipto él te sacó de Egipto para matar a Egipto en ti amén él te lo voy a repetir él no te sacó de Egipto para matarte en el desierto sino que usa el desierto para matar a Egipto en ti hasta que solo él sea tú todo él va a seguir bregando con su pueblo hasta que lo logre y que usa Dios usa la humillación usa el hambre usa la aflicción porque no hay otro idioma que entiendan los humanos que la humillación cuando todo va bien Dios que se quede en el cielo no lo necesito pero tristemente cuando viene una crisis los clamores comienzan a subir al cielo y como Jehová conoce a los seres humanos y él sabe el tipo de relación que tiene con nosotros pues aquí Dios iluminó a Gedeón y fíjense que que Dios le habla a Gedeón y le dice voy a librar a mi pueblo en esta ocasión y te voy a usar a ti y tú como un solo hombre vas a destruir a Madian y es increíble que le dice si tú eres si tú eres si es verdad que tú me has hablado dame una señal y ahí aquí viene el mensaje de la iluminación que Dios le dio a Gedeón la iluminación de entender a Dios la iluminación de conocer a Dios la iluminación de saber que es lo que rige la relación de Dios con su pueblo y es bueno que le quiemos mano este mensaje mis hermanos porque la mayoría de nuestras turbaciones en nuestra vida las depresiones que nos vienen y todas las cosas y nuestras vacilaciones y nuestras parálisis y todas esas esas experiencias tan traumáticas que vivimos en la vida natural y espiritual es por no entender esto no entender esto y a veces pasan años nosotros sufriendo 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 una situación personal familiar ministerial de la índole que sea y años lloramos nos frustramos delante de Dios y nos pasa a todos por eso está la palabra acá para enseñarnos y aquí no hay una gran revelación aquí no hay que sustraer ir allí acá y sumergirnos para buscar la revelación está ahí en la superficie y la revelación que Dios le da a Gedeón es lo siguiente yo puedo escuchar la voz de Dios puedo hacer que Dios envía al ángel puedo hacer que me hable no en sueños sino personalmente hasta lo puedo palpar al ángel lo puedo palpar puedo oír su palabra audiblemente pero yo no sabré que Dios está contento conmigo hasta que Él no reciba mi adoración porque a Dios se le conoce en el altar Dios se revela en el altar el corazón de Dios se hace notorio en el altar porque allí es que Jehová conoce el corazón de los hombres en el altar amén Dios Dios conoció a Abel en el altar Dios conoció a Caín en el altar Dios conoció a Noé en el altar Dios conoció a Abraham en los altares que Él le hizo a Dios es en el altar que se conoce a Dios es cuando llegamos a su presencia ahí es que conocemos a Dios es por causa del altar como yo sé que tú amas a Dios el altar me lo dice el altar dice cuánto tú amas a Dios el altar dice cuán cuán serio eres tú con Dios cuán responsable eres tú con Dios que ocupa Dios que lugar ocupa Dios en tu vida yo lo sé en el altar yo sé por el interés que tú le tienes a Dios porque lo que Dios más demanda del ser humano es adoración es adoración no porque Dios sea un tirano déspota o un egocéntrico que está sentado en un trono alto y sublime teniendo a millones de criaturas postrándose delante de Él eso no es conocer a Dios lo que pasa que Dios sabe que Él es el núcleo la esencia de todas las cosas y Él sabe quién es Él y cuando Dios está en su lugar todo lo demás está en su lugar pero cuando Dios no está en su lugar todos los demás por ahí anda errante como Caín Caín salió de la presencia de Dios y dice que salió errante salió corriendo de la presencia y vivió errante así lo dijo viviré errante corriendo de la presencia sólo cuando Dios está en su lugar y se le honra como es digno de Él entonces nosotros estamos en nuestros lugares también pero todo se desajusta cuando Dios no está en su lugar Dios sabe quién es Él Dios sabe quién es Él cuando tú le exiges a tuyo respeto tú estás protegiendo a tu hijo porque el día que el hijo tuyo no te vea como autoridad ese día Él vivirá errante desviado porque hoy hay tanto caos en el hogar porque los hijos no saben respetar a los padres y porque los hijos no saben respetar a los padres porque los padres no se han dado a respetar y porque no se van a respetar porque no se respetan a ellos mismos y porque no se respetan a ellos mismos porque han perdido su dignidad porque se han acostumbrado a este siglo porque no saben lo que es el respeto y por eso no se lo pueden enseñar como testimonio a los hijos y entonces eso desorienta a los hijos cuando un hijo le levanta la voz al padre y hasta le quiere levantar la mano ya son iguales cuando el padre se rebaja y le dice una mala palabra al hijo y el hijo le responde con otra porque el papá inició el mal diálogo y la manera la mala manera de comunicarse ya usted perdió su respeto como autoridad por eso yo aconsejo a los padres y a los ministros no importa que alguien se levante contra usted y le diga lo que le diga nunca pierda su lugar su autoridad ahora yo entiendo porque cuando aquel siervo abo ofertió a Jesús en la cara Jesús era el rey del universo y este ni siquiera era nadie era un siervo era un siervo y que hizo el Señor el Señor le dijo por qué me pegas si yo he hecho algo dime en qué fallé y si no he fallado por qué me hieres el alto y sublime que estaba allí haciéndose hombre contestó con el Espíritu de Dios el Espíritu de la humildad no fue sumo sacerdote que lo golpeó fue un siervo pero él respondió bien no me gusta la manera que Pablo respondió al sumo sacerdote paré blanqueada en el lugar de la ley está juzgándome y violando la ley me golpeas y le dijeron ey así tú le hablas al príncipe de Dios o no sabes lo que dice la escritura no maldecirás al príncipe ay perdonen yo no sé si Pablo mintió porque tenía que estar disfrazado para no saber que se resumo sacerdote una vez cuando yo comencé mi ministerio un grupo de musical que había en la iglesia se fue sin permiso y dejaron el altar solo y se fueron por su cuenta sin pedir permiso y después nosotros los llamamos a capítulo los que eran los ancianos la junta de la iglesia en aquella ocasión y uno que era nuevo en la iglesia un muchacho que no conocía mucho en la iglesia pues lo llamamos y se puso malcriado conmigo me dijo de todo y yo lo miré fijamente le dije hijo alguna vez yo te falta dar respeto a ti y se bajó vea que nunca te falta dar respeto porque lo haces conmigo y se quedó sin palabras porque hace tiempo yo aprendí que yo no debo perder mi lugar si soy autoridad tengo que vivir como autoridad y Dios nunca ha dejado de ser Dios aún humillado Jesús vivió como hijo de Dios aún humillado aún humillado vivió como Dios porque lo que te da autoridad y no es la posición jerárquica es tu vida tu vida la manera de representar a Dios ahora yo te estoy aplicando eso para que tú veas a Dios porque Dios hay que respetarlo porque siempre ha sido el mismo nunca ha cambiado siempre ha mantenido su dignidad el diablo cayó y los ángeles con él porque perdieron su dignidad por eso por eso Dios siempre cuida lo que él es en tu vida porque tú tu orientación siempre es Dios él es tu brújula él es que siempre siempre te marca el norte él es que siempre te está diciendo por ahí es es Dios su vida él no puede dejar de ser lo que es para ti entonces en el altar es que yo sé si yo amo a Dios si yo respeto a Dios a una sinceridad por eso Dios proféticamente se ha volcado en contra del espíritu de avaricia que hay en el ministerio hoy porque todo es dinero no le saben llamar prosperidad a ninguna otra cosa que no es dinero engañan a la iglesia toman los textos fabrican fabrican mensajes trafican con la palabra adulteran la palabra medran la palabra todo para conseguir dinero por eso Dios arremete porque eso no es digno de Dios eso no representa Dios eso confunde a la gente Dios es nuestro guía y nuestro guía es más que alguien que marche al frente para dirigirnos en el camino es alguien que por su vida y por lo que representa nos dice a nosotros lo que es correcto te estoy diciendo esto te puse el ejemplo de padre y el ejemplo de ministro para hablarte de que una autoridad no puede perder no puede perder la dignidad porque entonces pierde lo que es para que tú lo apliques a Dios y tú sepas por qué Dios debe ser el todo en tu vida porque cuando tú estés perdido en algo y algo no te esté yendo bien en cualquier cosa tú tienes que decir señor que está sucediendo conmigo entonces lo primero debe ser el altar porque porque el altar es allí donde yo reconozco a Dios como el todo porque le adoro porque él es Dios porque él es eterno porque es omnisciente omnipresente porque es bueno porque es grande porque es digno porque es admirable todos sus atributos yo los veo en el altar allí por eso le adoro amén por eso el Espíritu Santo te va constantemente a decir estás dedicando más tiempo a la televisión que a mí estás dedicando más tiempo al internet que a la adoración estás tan interesado en el trabajo en la riqueza en prosperar en hacer en construir y te has olvidado de lo más importante que soy yo yo te salvé yo te redimí te puse nombre mío mía mía eres tú mis hermanos la importancia de la adoración no está en la forma está en la esencia está en dar el corazón a Dios la Biblia la Biblia no dice que Jeodón era un sacerdote no era un levita no era un guerrero no era un caudillo era un simple hombre él lo dijo yo soy el más pequeño mi familia la más pequeña en Manasés y yo el más pequeño en la casa de mis padres yo no soy nadie y era verdad que no era nadie pero tenía la iluminación que los problemas con Dios se resuelven en el altar tenía la solución saca la ceniza de tu altar quita las leñas viejas vuélvete a Dios si todas las cosas van mal pero el altar y la ofrenda está bien no importa que lo demás vaya mal si va mal es porque la voluntad de Dios que vaya mal pero si va si el altar está mal todo lo demás va mal como consecuencia de que a Dios no se le está dando tu lugar en el altar tanto Dios como el adorador entran desnudos dando el corazón no hay otra manera de adorar que no sea con el corazón nos pesa un doblar las rodillas delante de Dios nos pesa darle tiempo a Dios nos resistimos tiempo con Dios Dios ni siquiera nos recrea tampoco nos divierte decimos con la boca que le amamos cantamos que es una delicia estar con el pero cuando estamos con el la delicia es irnos de su presencia no nos engañemos digámosle al Señor si he encontrado gracia delante de tus ojos recibe mi ofrenda yo quiero asegurarme que tú estás contento porque cuando Dios está contento en el altar va a estar contento en el campo de batalla contra los enemigos pero si Dios no está contento en el altar como el semón que Dios nos dio mensaje con David que me importa a mí perder el reino que me importa a mí yo no quiero ni siquiera que el arca esté conmigo si Dios está descontento yo que llévate el arca le dijo a los sacerdotes llévensela si Jehová se agradara de mí él me volverá yo la veré de nuevo pero si no que haga lo que quiera porque para qué quiero yo ver el arca de Jehová y volver al trono y ser restaurado si todavía mi Dios no es feliz conmigo para qué quiero yo dar que se quede mi hijo con el trono que se quede no quisiera ni siquiera regresar a ver el arca yo quiero ver el rostro a mi Dios y verlo feliz ese es un hombre sabio y entendido hay tantas cosas hoy en la vida cristiana tantos énfasis tantos mensajes y todo está alrededor del hombre todo es el hombre todo es como yo me siento que te sientas feliz que te sientas próspero que te sientas así que te sientas que te sientas de la otra manera y no sabemos que la manera que nos sentimos es un resultado de como Dios se siente yo me sentiré como Dios se sienta si Dios está feliz yo seré feliz si Dios no está feliz aunque me dé todo yo soy un infeliz porque no he logrado siquiera contentar su corazón y este hombre estaba claro yo voy a saber si tú me hablaste y yo voy a saber si tú nos vas a librar de Madian como yo vea que tú recibas mi ofrenda ahí yo me voy a dar cuenta y escuchen esa fue la ofrenda que le quiso dar a Dios pero Dios lo mandó a hacer otra ofrenda escuchen terminamos en el 24 Jehová Shalom dice 25 que la misma noche cuando, cuando, cuando de otra vez la misma noche diga el ángel se fue pero volvió recibió la ofrenda le mostró que estaba contento subió y regresó en la noche y escuchen y escuchen que pasó aconteció que la misma noche le dijo Jehová toma un que un toro delato de tu padre el segundo toro de siete años ¿cuál toro? de siete años y derribe el altar de Baal que tu padre tiene corta también la imagen de acera que está junto a él acera era una diosa cananea que era la madre de Baal y edifica altar a Jehová y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente y tomando miren otra vez el segundo toro esta es la segunda vez que dice el segundo toro sacrifica en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron y aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado y se dijeron unos a otros quien ha hecho esto y buscando inquiriendo les dijeron Gedeón hijo de Joás lo ha hecho entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal esto no sucedió en Filistea en Israel y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él y Joás respondió a todos los que estaban junto a él contenderéis vosotros por Baal en otras palabras están ustedes dispuestos a pelear por un Dios falso defenderéis su causa cualquiera que contienda por él que muera esta mañana si es un Dios contienda por sí mismo con el que derribó su altar en otras palabras si es Dios que se defiende no tiene nadie que defenderlo aquel día Gedeón fue llamado Jerobal esto es contienda a Baal contra él por cuanto derribó su altar pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando y ahí sigue la narración escuchen amados dame tu atención aquí aquí hay un altar hay una ofrenda que era la señal de que Dios estaba contento cual es el propósito de la primera ofrenda la señal de que Dios estaba contento la seguridad de que Dios está contento pero la segunda ofrenda era para quitar el impedimento cual era el propósito de la segunda ofrenda quitar el impedimento porque Dios no es como los políticos borrón y cuenta los políticos se pasan robando todo su periodo de gobierno meten mil millones en Suiza y después perdónenme pero los mil millones están allá y no lo traen y los del partido comienzan a defenderlo y esa es la política pero mi Dios no es así mi Dios dice yo te perdono yo estoy feliz con tu ofrenda pero quítame el problema que me enojó quítame la causa de lo propio quítame la causa de la vergüenza porque si yo te he enojado contigo no es por capricho es que tú eres mío y yo soy tuyo y hay un pacto de que yo soy tu Dios Israel tú renunciaste a los demás dioses y me adquiriste a mí como tu único Dios y yo renuncié a todos los pueblos y te elegí a ti no porque tú eras el mejor de los pueblos eres el peor de los pueblos pero yo te santifique para mí y tú me elegiste entre todos los dioses como tu único Dios así que yo soy único para ti y tú eres único para mí ese es el pacto que tenemos así como el matrimonio dice renunciando por eso yo cada vez que caso a alguien le digo renunciando a las demás mujeres renunciando a los demás hombres en muchos países se ríen de mí y aquí también pero es el pacto porque te acepto claro hay gente que está dispuesta a mantenerte a cuidarte a protegerte a mimarte pero que tienes siete amantes Dios dice ok ya viniste al altar me diste la ofrenda me contentaste con la ofrenda te mostré con con la aceptación del fuego de la aprobación te mostré con el fuego de la aprobación que estoy contento que en realidad te estoy hablando que está elegido para librar a Israel y que voy a librar a Israel pero quítame la causa de lo propio derríbame ese altar que me está sustituyendo a mí y comienza sacando el de tu casa el de tu papá el de tu mamá el del tío el que está ahí fíjense que cuántos altares había en Israel uno por cada casa o siete por cada casa pero dice el de tu papá quita la maldición de tu casa quita lo propio de tu casa derríbame ese altar una cosa es una ofrenda para agradar a Dios y otra es una ofrenda para quitar el obstáculo entre la relación entre yo y Dios por eso la Biblia habla de arrepentimiento la palabra no muy grata arrepentimiento es sentir tristeza por haber ofendido a Dios y apartarnos del mal tristeza arrepentimiento es estar dispuesto a restituir el agravio o el daño que hice no llorar solamente me levantaré e iré a mi padre no llorar solamente estoy aquí como uno de tus jornaleros para servirte una cosa que yo veo acá tres veces dice que Dios especificó cuál ofrenda él a que él quería miren me llamó la atención que cada vez que Dios iba a restaurar un altar no pedía un cabrito ni una oveja sino un buey cuando Elías en el Carmelo iba a restaurar el altar en Israel que dijo traigan cuantos bueyes yo me acuerdo ahora cuantos bueyes pero eran bueyes y dijo cortenlo en pedazos y sacrificanlo aquí bueyes bueyes y aquí que pide un buey porque de acuerdo al pecado debe ser la ofrenda por eso Dios sacrificó a su hijo porque el pecado tuyo era tan grande que tenía que entregar el que estaba a la diestra de él el más grande del cielo porque así era tu pecado tan grande como era Cristo para Dios del tamaño de tu pecado debe ser el tamaño de tu expiación una cosa es una ofrenda para agradar a Dios y otra es otra ofrenda para restaurar el altar que yo dije una cosa es ofrenda de adoración para alegrar el corazón de mi Dios aunque todas las ofrendas agradan a Dios y otra cosa para restaurar el altar diga esta es una ofrenda como la de Elías en el carmero para restaurar el altar y un altar se comienza a restaurar cuando yo saco los dioses que ocupan el lugar de Dios que yo dije siempre se usan bueyes para restaurar el altar son grandes pero a mi llama la atención de este buey Dios dijo tres veces dice el segundo buey diga Jehová conoce las ofrendas la mejor ofrenda no es la que tu decides para Dios sino la que el elige para el toma a tu hijo a tu único a Isaac a quien tu amas y sacrifica eso lo decidió Dios saben ustedes por qué era el segundo buey a ver por qué pidió el segundo buey y por qué no pidió el primero Jehová conoce todos los bueyes que tu tienes en la casa dame el segundo dame el segundo la pregunta es por qué no pidió el primero digan porque el primogénito pertenece a Jehová la primicia de tu ganado mío y el primer buey es mío y el primer buey yo no lo voy a dar para destruir un altar ese es mío use el segundo que todavía es tuyo para resolver el problema de la relación el primogénito tú me lo das para honrarme el segundo es para quitar el oprobio y como yo sé como yo sé que estoy interpretando bien la escritura porque Dios dijo el segundo buey el que tiene siete años cuánto muy bien busquen la respuesta en el versículo uno y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madian por siete años quiere quitar los siete años de castigo sácame el segundo buey que tiene siete años porque yo lo estoy mirando yo estoy mirando y mira te digo cuando nació ese buey el día que tú me dejaste a mí ahí nace el buey y de acuerdo a los años del buey son los años de tu extravío y como el primero me lo diste a mí el segundo lo tenías para ti así que te pido es que tú estás engordando para ti y úsalo para quitar el oprobio y destruir ese altar y restaurar nuestra relación Dios te va a pedir el segundo el segundo el segundo voy para restaurar el altar una cosa es restaurar relación y otra cosa es restaurar altar aunque una cosa depende de la otra se restaura la relación cuando se restaura el altar no hay puede ser que haya buena voluntad de parte de Dios pero hasta que no se quite lo propio no habrá relación como Dios quiere que haya relación me llama la atención escuchen ahora el mensaje que Gedeón quería una señal para asegurarse que Dios iba a pelear por Israel porque ya estaba contento y ya había perdonado y dice Dios tú eres sabio Gedeón tú sabes que a mí que en el altar que se conoce si yo estoy contento no y tú quisiste asegurarte si yo había perdonado si yo estaba hablando si ya me había decidido a libertar a Israel dice tú pide una señal y yo pido otra y como tú eres tan sabio que supiste elegir el altar y la ofrenda yo también quiero asegurarme de que mi pueblo está conmigo así que demuéstramelo en el altar quitando lo que lo que está ocupando mi lugar que es acera cuando quitaron a acera todo el mundo salió a defender el altar el altar de acera el altar de Baal y dice Dios ustedes defienden el altar de sus ídolos yo defiendo el mío yo defiendo mi altar así que si si tú pides una señal en el altar yo pido una señal en el altar si tú pides una señal de ofrenda yo pido una señal de ofrenda no solamente Gedeón se percató con la ofrenda de que Dios estaba contento sino a través del altar Dios se percató de que Gedeón estaba decidido y que Israel por consiguiente en él como líder de la misma manera pregunta ¿no se expuso Gedeón a que lo matasen por lo que hizo? hasta lo hizo de noche porque estaba temblando pero lo hizo de noche o de día no importa quito el obstáculo y yo hablo a la iglesia de Cristo y hablo a los ministros de Dios miremos que es lo que tiene descontento a Dios examina el altar examina el altar y mira a ver si el altar es para Dios o el altar es para otros ídolos mira el altar hay que quitar del altar todo lo que sustituye a Dios porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás y solo Él será el objeto de tu alabanza Dios es celoso nueve veces dice la Biblia que Dios es celoso y las nueve veces tiene que ver con la idolatría ahora tú dirás pero yo no soy idolatra yo no adoro dioses como en aquellos días o como muchos cristianos hoy los ídolos son todas aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios cualquier cosa y la señal de Dios es cuando tú te decides a quitar lo que impide la relación escuchen armados Gedeón pidió más señal y Dios tiene derecho a pedir la suya posiblemente te va a decir saca la basura de tu casa porque me está ofendiendo con lo que ves en la televisión lo que ves en el internet o lo que pasa por los cables tuyos Dios es Dios celoso deja esa relación apártate de ese negocio ilícito cierra tu boca y no murmures más saca la avaricia de tu corazón no andes tanto en pos de tantas cosas sacrificando la relación conmigo cualquier cosa puede ser el altar el espíritu a cada uno le dará testimonio puede ser cualquier cosa nos alegramos cuando vimos la sabiduría de Gedeón para pedir la aprobación en el altar pero nos asombra que Dios también pida la señal esta es la señal de Dios cuando Dios sabe que tú estás decidido a restaurar la relación con Él cuando estás dispuesto a renunciar a eso que tanto amas porque queremos como Israel alegrar a Dios con los sábados alegrar a Dios con las fiestas alegrar a Dios con los saumerios alegrar a Dios con las libaciones alegrar a Dios con los cánticos pero no nos decidimos a renunciar a los que estás ocupando su lugar y que estás provocando a celo a Dios con relación a nosotros si esto no sucede créanme si esto que Dios hizo no hubiera sucedido yo hubiera estado espantado yo hubiera dicho caramba que extraño que Dios restaure relación y deje el impedimento recuerdan ustedes el mensaje el penúltimo mensaje hablando del arca en mispa cuando pidieron el el arca traigan el arca y nos va a liberar Jehová y trajeron el arca y el arca no libró a Israel pero después vino Samuel y dijo apártense de los dioses ahí en mispa apártense de los dioses y voy a orar a Jehová y ustedes verán y tronó aquel día cuando dejaron los ídolos y que hizo él hizo un altar a Jehová mis hermanos Dios no ha cambiado él sigue siendo el mismo cambian los tiempos cambia el pacto Dios sigue igual solamente que vivimos en otro tiempo y hay que interpretarlo de acuerdo a eso pero aquí están los principios estamos dispuestos a destruir el altar de acera esto sigue esto no se ha parado todavía yo pensaba que yo iba a proceder más de ahí pero Jehová se quiere quedar ahí porque vienen otras cosas vienen otras señales esta es la de Dios cuando están decididos a derribar el altar en el Carmelo igual que aquí no era que Israel no adoraba a Dios adoraba a Dios pero adoraba a Dios y a Baal no era que no amaba a Dios era que amaba a Dios y a Baal y a otros dioses ¿cuál es el problema nuestro? ¿tú le sirves a Dios? claro que le sirvo a Dios pero también le sirva no quiero decir más el Espíritu habla y el Espíritu a cada uno le dice ¿cuál es el altar que hay que derribar? Jehová quiere derribar altares Jehová se decidió a salvar a Israel ese toro de siete años destruyó siete años de extravío destruyó siete años de idolatría destruyó siete años de infidelidad y aquí los profetas y los que conocemos las tipologías van a entender a través del estudio de pasaje muchas cosas que Dios elige cuando quiere deshacer o anular o cancelar algo que está en contra de nosotros estamos en el año profético de la anulación y el mensaje que Dios se le ha dado a la iglesia en Ecuador es para nosotros estamos en el tiempo de anular y hoy y yo no lo tenía así planificado el Espíritu de Dios dice lo primero que hay que anular es el altar yo sé que usted iba a anular el aborto yo sé que usted iba a anular iba a cancelar el matrimonio entre homosexuales yo sé que usted iba a anular muchos secretos que están en contra del pueblo de Dios y Dios dice Dios anúlame el altar que compite conmigo hay que cancelar ese altar hay que derribar ese altar es el altar de la provocación el altar de la sustitución el altar de la traición por aquí hay que decidirse si quiero lo hacemos esta noche como hizo Gedeón o lo hacemos ahora tienen valor acuérdate que destruir un altar significa contender saben ustedes que significa la palabra Madian rencilla contender y para destruir a Madian porque lo que hacía que Madian prevaleciese mis hermanos la contienda más grande no es la que el diablo tenga contra ti es la que Dios tiene contra ti el diablo no significa nada como adversario pero tú no puedes no puedes darte el lujo de tener a Dios en contra la contienda con Madian se vence metiéndote en contienda con el ídolo que tú adoras estamos dispuestos yo hoy me llamo Jerobal y usted en otra palabra que Baal va a contender contra mí toda la vida Baal estuvo persiguiendo a Gedeón porque le derribó su altar pero toda la vida Jehová estaba defendiendo a Gedeón porque quitó el altar ¿cuántos se deciden a destruir el ídolo el altar? ¿seguro? eso significa restaurar el altar como hizo como hizo Gedeón y como hizo Elías ¿están dispuestos? pónganse en pie conmigo entonces bueno vendrá la parte 3 porque nos quedamos en la 2 pensamos que íbamos a seguir pero no hay más que decir extiende tu mano en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús con todo tu corazón amarás a Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza con toda tu alma solamente Él será el objeto de tu adoración Señor aquí está tu pueblo estamos acá tú nos has confrontado con la palabra hemos visto la sabiduría y la linda actitud de Gedeón el discernimiento de pedir una señal y la señal era el altar diciendo ahora yo voy a saber si Él está contento si es verdad que me habló y me va a librar a nosotros a mí y a Israel y dice Dios ahora yo voy a saber si en verdad están decididos por mí le voy a mandar que quiten el ídolo y el altar yo pido señal y también está en el altar las dos señales están en el altar la de Dios y la nuestra porque allí se ve el corazón en el altar se ve el corazón Señor allí nadie puede ocultar el corazón Dios mío siempre nuestro problema ha sido que tenemos dividido el corazón o no fue eso lo que dijo en el Carmelo Elías hasta cuando estaréis entre dos pensamientos hasta cuando estaréis cojeando como dice el original con dos muletas uno para acá y otro para allá hasta cuando estaréis en dos caminos si Jehová es Dios seguidle y si es Baal y tempos de Él aquí estamos Dios aquí estamos Dios siempre queremos saber si tú estás contento pero ahora no sabemos porque lo que tú nos pides es bonito escuchar este mensaje pero cuando tenemos que renunciar a algo de lo cual estamos apegados no es fácil decimos si lo voy a dejar si lo voy a dejar como que decidimos dejarlo como que ya lo vamos a tomar la decisión y después volvemos otra vez no no porque si yo lo dejo esto es así pierdo esto y ya he creado una dependencia de eso he creado algo una adicción a eso no lo puedo dejar ahora se va a decir dice el amor que tenemos a ti es superior aquello a lo cual estamos atados Dios Dios mío la edad del buey es la edad de nuestra atadura allí había siete años de atadura cuántos años tenemos nosotros atados perdónanos Dios perdónanos Dios que hoy seamos sinceros contigo que hoy tengamos valor para ir a remeter contra ese altar y destruirlo aunque aunque provoquemos al mismo infierno pero te tendremos a favor de nosotros te alegraremos Dios por favor ayúdanos Padre ayúdanos en el nombre bendito de Jesús yo te digo mi hermano que Dios está aquí para ayudarte yo vengo a decirte que Él te dará la fuerza ahora yo vengo a decirte que Él te va a dar el amor ahora mismo para que tú te decidas solamente dispón tu corazón y Dios como le dio el valor a Gedeón también te va a dar el valor a ti de romper con eso con esa amistad con esa atadura con ese vicio con eso que ofende a tu Dios con eso que ocupa el lugar de tu Dios llámese como se llame Él te da el valor mi hermano mi hermano el Señor te da el valor abro mi boca y te digo el Señor te da el valor ahora mismo te da el amor el amor de Dios va a exceder a la atadura va a exceder al apegamiento ahora mismo ver un desarraigo ahora mismo te profetizo en el nombre de Jesús que aquello que no fue posible por años hoy se hace posible porque llegó el momento de la restauración llegó el momento de la determinación llegó el momento preferimos servir a Dios que estar empobrecidos por la humillación de un pueblo que nos está humillando constantemente fuera de tu vida el espíritu de Madian el espíritu que te empobrece el espíritu que destruye la bendición de Dios fuera de tu vida Madian se vence amando a Dios Madian se vence renunciando Madian se vence en el altar restaurando la ofrenda Jehová abandonando los ídolos cuando Jehová es único en tu vida los enemigos no podrán enseñorearse de ti que Dios te bendiga mi hermano hoy veo en tu vida una gran liberación hoy veo las dos señales veo las dos señales veo la señal de que Dios está contento contigo pero veo la señal de que tú estás dispuesto a que Jehová solo sea tu Dios y sea solo el objeto de tu adoración y de tu servicio que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús amén esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida si deseas recibirlo en su forma original puedes solicitarlo a el amanecer de la esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104 73 o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga 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 Dios te bendiga